La Federación Nacional Campesina cumplió 23 años y según sus dirigentes, durante este tiempo el Estado violó sistemáticamente los derechos del campesinado. Desde 1991 aseguran que centenares de campesinos quedaron heridos y más de 30 agremiados a la Federación fallecieron a consecuencia de las represiones. Algunos quedaron con secuelas permanentes. Ángel denunció que cuando era adolescente conoció la brutalidad policial en un desalojo y como consecuencia de ello nunca más volvió a caminar. Don Aníbal tiene más de 60 años pero eso no impidió que sea reprimido cuando protestaba contra las fumigaciones. Un balín dirigido a su ojo izquierdo hizo que lo perdiera. Andrés llega así y la policía anda con el tema de pesa. Oye, tú vas, este es un campesino, un luchador. Otros tuvieron que ir presos varios meses o quedaron con severas cicatrices. Lo lucho, creo. Oye, ya era, por el compañero. Oye, voy a dejar cárcel. Seis meses, ahora haré la cárcel. Con lo menos lo vio. Seis meses, ahora haré la cárcel. Esta es la cárcel. La cárcel, la cárcel, la cárcel, la cárcel. La cárcel, la cárcel, la cárcel. de la Federación fueron imputados por la Fiscalía luego de participar de protestas contra las fumigaciones.